...utilizar para ello todos los recursos que tengamos para luchar contra esto atrás de la educación. Señor Sebastián, nombre de Los Verdes, un minuto y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Mi colega García Pérez ya lo ha dicho. En la Unión Europea sigue habiendo casos de matrimonio forzado. Según el estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, realizado el pasado octubre, sigue existiendo en algunos grupos, como los Roma. En una encuesta centrada en 11 países donde más Roma viven, se descubrió que el 2% de las niñas entre 10 y 15 años se habían visto sometidas al matrimonio forzado y el 16% de las adolescentes entre 16 y 17 años. La situación interna, por tanto, es preocupante. ¿Cómo va a garantizar la Comisión Europea que esta práctica se erradique en Europa? Y respecto a la política exterior, nuestras armas para presionar aquellos países donde se produce esta terrible práctica para que la combatan son el apoyo político y comercial. Pero los hechos demuestran que ni siquiera hemos cumplido nuestros compromisos de poner el enfoque de género en el 75% de los créditos financiados. ¿Vamos de una vez a aplicar las exigencias de igualdad de género en nuestras relaciones políticas y comerciales? ¿Vamos a exigir con firmeza a los países donde las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda o de tercera categoría que respeten los derechos humanos elementales? ¿Por qué no aplicamos con convicción y firmeza una política exterior feminista? Con esas palabras, política exterior feminista, así de claro. Le aseguro que las mujeres que fueron forzadas a casarse de niñas que yo he conocido en países como en la India arrastran una tristeza infinita por el resto de su vida. Una tristeza que debería bastar para que la Unión Europea reaccionara con emergencia y con fuerza. Muchas gracias. 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 Dos minutos, FDD, la señora Aito. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Queridos colegas, casi todos los días en la prensa leemos casos de niñas que deben casarse con hombres mucho más viejos que ellas. Gracias. Gracias.